Padre IDI.com presenta El Año Josefino 9 de Abril San José hizo voto de virginidad Das a Agustín para bien de José su virginidad diciendo Alégrate José, alégrate con la virginidad de María Pues no solamente mereciste tener tal virgen por esposa Sino que por el merecimiento de tu virginidad te llaman Padre del Señor El Venerable Veda, San Pedro Quisólogo Ruperto Abad, Hugo de San Víctor Alcuino de York, Juan Gerson Pedro Damiano, Santo Tomás de Aquino Y otros muchos gravísimos doctores dicen excelencias de la virginidad de José Del tiempo y el modo en que San José hizo el voto de castidad Dicen Juan Gerson y Pedro Damiano Que de la misma manera que la Sacratísima Virgen hizo voto Que fue desde que llegó a uso de razón Prometió el permanecer virgen Así fue la voluntad de Dios Que se llama voto condicional Explicado con estas palabras que refiere a los días de Babilónico Ofrezco a Dios mi virginidad con las mismas palabras Y el mismo voto condicional que tenía hecho José Y sabían por revelación la misión que entre ambos tenían de permanecer vírgenes Se descubrieron los corazones Y de consentimiento Hicieron voto absoluto de castidad Como dicen los armoniosos de la historia de San José Referida por Fray Juan Francisco Salandria De la manera que Santa Cecilia y Velarino Juliano y Basilia hicieron voto Quinto dolor y gozo Oh vigilantísimo guardián del Hijo de Dios hecho hombre Dulce Padre mío San José Cuánto habéis sufrido viendo los trabajos del Hijo del Altísimo Y para proveer a su subsistencia Particularmente durante la huía a Egipto Pero también cuánto debisteis gozar en tener siempre a vuestro Hijo al lado de Dios Y en ver caer a sus llegadas los ídolos de los egipcios Por este dolor y este gozo Alcanzadnos la gracia de que teniendo siempre al tirano infernal alejado de nosotros Sobre todo con la pronta huida de las ocasiones peligrosas Merezcamos que caigan de nuestros corazones Todos los ídolos de las terrenas afecciones Y que eternamente consagrados al amor y servicio de Jesús y de María No vivamos sólo para ellos Les ofrezcamos con gozo nuestro último suspiro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz día para todos Amén